Significa renunciar a los tiempos libres, significa renunciar a los fines de semana, significa trabajar sin que no lo reconozcan, significa sufrir sin robarle tiempo a la familia, robarle tiempo a los hijos, a los apareños, para dedicar a otra situación. Implica un sacrificio, significa constancia, significa dar todo lo que somos, como digo a veces, pagar los platos rotos para que tengamos justicia verdadera, justicia real. Y no se nos reconoce, no contamos ni con los recursos, no contamos con los apoyos, y al contrario, vemos a veces intentones desacabar la fuerza del Poder Judicial. Pero en este marco de desesperanza, un operamiento como el tuyo nos llena de ilusión, de esperanza, porque sabemos que el Poder Judicial continuará a pesar del contexto en que vivimos, en que triunfaremos, en que será justicia, en que a cada pie le dará lo que corresponde.